¡Suscríbete! 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 no 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 la la fecha el el minuto el el por qué se puede ser y tú no me conoces mucho ay me diría hola mi hermano Sarastu el chiste a ver los guapos que estoy en la... saluda al tío Johnny hola tía natal saluda a tu tía rosa Johnny Johnny saluda a tu tía rosa dame la mano de chisteña déjame ir a colarte unos vestidos si quieras que lo hagan no te guapa para verte sexy sexy, sexy ya no sirve ¿será que yo no llego va a querer tomar... ya no llego va a querer tomar... ya no llego va a querer tomar... ya no llego va a querer tomar... sino que sidleicen lo va a querer tomar... ya no llego va a ser... ...